Y yo así, también, ¿te piensas que me ponía así? No, me imagino que me hubiera volteado la cara y bien merecido que lo tenía, y bien merecido que lo tenía, con esto es lo que yo decía, que usted haga lo mismo, si no tiene que hacerlo. En cierta ocasión, Llorano, el ingeniero, amigo nuestro, que le hacíamos un trabajo allá en el taller donde yo trabajaba, me dijo, me dice hermano Mauricio, yo le llamé la atención a mi hijo y me llamó la policía, y la policía llegó y me arrestó, y me tuvo ocho horas detenido porque mi hijo le dijo que yo le había castigado, y me dijo, qué pena, me dijo, Llorano, mi hijo, al que yo he alimentado, él oyó en la escuela y me metió en el brazo, y yo le dije, ¿por qué su hijo es así? Usted lo convirtió de pequeño, eso fue mi problema, que cuando me cansé de todo lo que él hacía, procedí de una forma que no debí, y lo golpeé, me dijo, pero voy a hacer algo, me lo voy a llevar para mi país, y allá en mi país, él va a conocer quién es su papá. Y lo hizo, y se lo llevó, año más tarde cuando le conté me decía, sabe hermano Mauricio, ¿se acuerdan de lo que él me dijo? Sí, cómo no, llegué a casa, lo dejé, que se tranquilizara y todo, y luego una semana más tarde le hizo una, me dice, que merecía corrección, y le dije, ahora mi hijo, llama a la policía, se zafó la correa, tenía 13 años, y le pegué una, que se acordará de mí toda la vida, que a un padre no se le falte el respeto, porque estaba usando palabras incorrectas. A mi hijo le dije una vez, al de medio, si usted quiere, llame a la policía, pero yo nunca voy a dar de corregirlo a usted, ¿sabe por qué le? Porque lo amo hijo, y yo no quiero que usted me falte el respeto de a mí y a nadie. ¿Te piensan que me hicieron llamar a la policía? Tres varones, la autoridad, cuando se ejerce, honrando a Dios, Dios lo espantará, Dios lo espantará. Y ustedes dirán, pastor, pero aquí dicen que se van a ordenar los pasos del orden correcto, porque Dios da la palabra para que la pongamos en orden. Dice aquí, el que, dice aquí claramente, proverbios, dice proverbios, el que detiene el castigo a su hijo aborrense, más el que lo ama, desde temprano lo corregirá. Desde temprano corregirá, y cuando el justo cae, Dios lo levantará. Yo quiero que usted incline su rostro, y seamos en realidad más tiempo, pero hasta aquí nos trajo el Señor. Dios quiere enderezar tus pasos. Hoy la maldición ha sido revertida, revertida. Hoy estamos en la presencia del Señor. Hoy estamos en bendición. Y el diablo no puede usar ninguna circunstancia para maldecirte, a no ser que tú se lo permitas. El diablo no puede usar a tus hijos para robarte la bendición, a no ser que tú se lo permitas. Y si tú, hermano, estás caído, te sientes como que, como que no males nada. El hijo pródigo dijo, volveré a mi casa, y a mi padre, y le pediré perdón. Y le diré, padre, el pecado contra ti, y contra el cielo. Aquel hijo pródigo tuvo que llegar hasta abajo, bien bajo. Ahí piensa que el Señor permitirá que en la vida nos estrellemos. Nos estrellemos para que podamos levantar cabeza y busquemos un rostro como nunca lo hemos hecho. El hijo pródigo es estrelló. Pero la pobreza, la necesidad, el hambre, la vergüenza, lo hicieron recapacitar. Y dijo, no, 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 yo volveré a la casa. Y le pediré perdón. Y le diré, padre, el pecado contra ti, cortés. Perdóname. Se humilló. Y el padre dijo, Trajé del anillo. Y mataron de serro, gordo. Porque este de mi hijo era muerto. Y ahora vuelto nuevamente. A casa. Si tú estás aquí hoy, pasando por una situación bien difícil en tu vida. Y Dios te ha hablado y ha querido resolver las cosas a tu manera. Ha visto las cosas como tú quieres verlas. Señor dice que te diga, mira, deja que Jehová, el Señor, tome control. Que te fíes de Jehová de todo tu corazón. Que te fíes de Jehová de todo tu corazón. Y que no te apoyes en la sabiduría, en la prudencia. Que te fíes en Jehová. Que eches esas cargas sobre el Señor. Y él va a enderezar lo que Dios tenga que enderezar. Si tú sabes que esta palabra ha hablado a ti. Si tú sabes que esta palabra ha hablado a tu vida. Y necesitas la oración. Yo te pido que pases. Si tú sabes que hay algo.